En el Simón Bolívar está uno de los centros de soberanía alimentaria, uno de los cuatro centros que junto a los días jueves y sábado estaba abasteciendo de alimentos. Esto que hace el gobierno provincial, a través de este programa provincial, poner más cerca, directo al productor y al consumidor, bienes básicos, no solamente aquellos que se producen en nuestras familias Paipera, que ha hecho una contribución muy importantísima al programa, sino también los que producen nuestras pymes. Así que venir a ver, ha sido una jornada como siempre muy buena, desde muy temprano muchas familias vinieron aquí, también desde muy temprano se ha comercializado casi el 100% de los productos y eso es muy positivo. Bueno, el día de hoy sábado la verdad que fue muy concurrida porque pensábamos que la gente no iba a venir porque estaba medio raro, estaba el tiempo, entonces pensábamos que iba a llover y que iba a haber menos gente, pero siempre nos sorprende gratamente el recibimiento de los vecinos aquí en el Simón Bolívar. ¿Qué trajeron los productores y con qué se encontró la gente que vino aquí temprano? Bueno, el día de hoy tuvimos lo que es la oferta de productos Paiperos, directamente de la chacra de las localidades del interior. Había mandioca, batata, choclo a excelente precio, zapallito, pepino, calabaza y zapallo cabuto, que como siempre es súper demandado aquí en este punto en específico. Para las 10 de la mañana no queda más nada. Para las 10 de la mañana ya prácticamente se va todo lo que es verdura, incluso todo lo que es pan y hoy como excepcional está quedando huevo, pero por lo final también termina temprano. Y a esta altura todavía tenemos lo que es la oferta del arroz, de molinos agrofortug, el azúcar, la hierba, la leche, harina de maíz también todavía nos queda, así que estamos súper contentos de ofrecer esta variedad de productos a los vecinos. Gracias por ver el video.